Continuamos con Dishimum War 2 otra vez la puta que lo parió 1 y bueno, disculpe la rueda de Bademont otra vez, pero creo que ahora sería buen momento para ir a Overdreed ah, por cierto, fui a la ciudad factorial, peleé con un guardahermón y me di estabilidad para que podamos tener todo el tiempo de velocidad metálica bueno, vamos a ir a Overdreed y vamos a entrar en la mansión que hay una condición especial para entrar en las mansiones por ejemplo, hay una entierranada a la cual hay que entrar la cual se puede entrar si nosotros tenemos a un Dishimum que sea vacuna por ejemplo Agumon Greymon guarda que no estoy hijo de putas bien si llegamos recomiendo recomiendo que por lo menos vengan si tienen la mochila para meter 20 cosas si es una mansión enorme esta es el castillo de Trácula Vamos a ver Cerrado Acá Cerrado Acá, abierto Cerrado Un baño, un baño ¿Dónde está la ducha para bañarse? Un solomillo Disco ovni Pilato automático, perfecto Veamos que hay acá Una llave Si Esta no se puede abrir Vamos a abrir esta Dale, vete, 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 puto, puto Listo Puto, 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 puto Veamos Veamos Si, vamos a leer un poco A ver ¿Qué? Ah, mierda Me han cagado Me han cagado Mierda Oh, un super laboratorio Es el laboratorio de Dexter A ver que estos hijos de puta son muy fuertes Listo Ah, no Jodeme ¿Y cómo perdiste vida? Si vos no caíste Encima tenés un ovni Podés volar Venga, una pausa Ahí está Baje un poquito más el juego Para que No moleste tanto Rademon Veamos Oh, Drácula ¿Estás aquí abajo, Drácula? Eh, Drácula, ¿qué pasó? Vino a Richter y te mató Sí, Drácula He venido a ayudarte Soy caos Tengo carne Toma Ah, todavía no No te puedo dar carne Enigma Ahí está Veamos Voy a abrir esta puerta Peme grande Disco de defensa Disco de protección Medicamento Voy a centrar Eh, se trabó Veamos Veamos ¿Dónde está la carne? Oh, una nota Tenemos que volver a la entrada Ahora Veamos Acá hay un truco de para conseguir comida Y se lo voy a hacer Tienen que agarrar esto Pero no ir a donde está Eh, miotismón Tienen que agarrar a salir Se lo muestro Y después voy a volver a hacer Voy a hacer pausa Y voy a agarrar Todos los que quiera Y aparece de nuevo Muy bien Voy a hacer pausa Y enseguida vuelvo Muy bien Ya estuve varios minutos Y recolecté 50 Y ahora vamos a juntar Otro más Para Nuestro amigo Así que ahora sí Vamos Por acá era Perdón Que boludo Lo sabe la carne Drácula Ja, ja, ja Se fue volando Sí, tío Esto nos merecemos Es pollo Listo Continuamos Sí, puto Vente con nosotros Bueno Irás pronto Bueno Aunque no diga que Ahora está en la ciudad En realidad Él va a participar En los torneos Así que lo voy Lo voy a poner En el título Del video Creo Muy bien Listo Ya está Podemos seguir Ahora Puta mierda Muy bien Continuamos Vamos a volver A la ciudad Vamos a vender Varias cositas Y vamos a ir A donde podemos ir Podríamos ir A tierra helada Ya de la mansión Ya de la mansión Ah, cierto Podría buscarlo Este capítulo Veamos Necesita novia Necesita novia Necesita novia la gente Bien Voy a ver Así que voy a hacer un pausa y enseguida vuelvo. Sí, aparece. Vamos a ir a buscarlo. La tierra del chocolate. ¿Por qué? Ahí está, que pasa un poco los huevos. Y bueno, acá con este Dishimon podemos usar varias cosas. Podemos usar una venda, un pequeño recuperador, o un medicamento. Vamos a usar el medicamento. ¡Ve, puto! Vamos a ir a la ciudad. Y bueno, voy a buscar la carne y hasta acá esta parte. Listo, gracias. Hasta acá esta parte. ¡Ve! 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 ¡Ve!